1, 2, 3, 4 ¿Qué tal amigos? Hoy es un gusto para mí recibir aquí en Colombia Chiquita a mi amiga del alma, Carmen Jara felicidades próximamente en su cumpleaños y hasta hicimos el pastel ¿Qué no amiga? Felicidades amiga Oye Carmen, tenemos una gran invitación Adelante Así es, ya vienen los premios América Salsa 2016 Estén pendientes Te lo dice la morena Y Carmen Jara, recuerda American Salsa 2016 Ahí nos vemos A gozar salsa